Compartir un meme acerca de la situación legal de Keiko Fujimori le ha traído problemas a una periodista del canal del Estado. Así lo denunció Sheila Herrera a través de su red social Facebook. En su publicación narró que seis congresistas de Fuerza Popular enviaron una carta a la ministra de Cultura Patricia Balbuena desde el despacho de la parlamentaria Alejandra Aramayo, exigiendo que la mujer de prensa sea sancionada. En un claro atentado contra mi libertad de expresión, congresistas de la bancada fujimorista se convierten ahora en policías de meme y envían una carta a la misma ministra de Cultura para que tome medidas correctivas hacia mí por publicar un meme en mi cuenta personal y privada de Facebook al ser una periodista de TV Perú. Según lo escrito por los parlamentarios fujimoristas, las personas que elaboran en un medio de comunicación del Estado no pueden emitir opinión política alguna. Esta denuncia ha levantado polvo y generó diversas reacciones. El presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú fue el primero en pronunciarse. En un medio local dijo que respetará las ideas que puedan tener los periodistas que elaboran con él. El Ministerio de Cultura, mediante un comunicado, dijo que las declaraciones y opiniones vertidas fuera del horario laboral no constituyen faltas administrativas sancionables bajo las normas que rigen la administración pública. Asimismo, ratificaron el respeto por la libertad de expresión. El Instituto de Prensa y Sociedad también salió al frente y lo calificó como una medida restrictiva contra la libertad de expresión de una periodista. Yo puedo hacer una condena moral, ética, estética de la opinión, pero de ahí a prohibirla hay un trecho importante, que es lo que están haciendo, pretendiendo hacer, perdón, este grupo de congresistas al pretender que se sancione a una funcionaria pública en este caso por el hecho de haber divulgado una expresión crítica hacia la líder.